Este es el mundo al revés. Del tres veces ganador del Emmy, nos llega una aventura musical que no te puedes perder. Doce clásicos de Ignacio Peña. Dice exactamente cómo encontrarlo. Grabados en vivo desde el viejo San Juan, Puerto Rico. Buscando sitios donde preguntar Si alguien te ha visto saben dónde estás Con la esperanza que me seguirá Abriendo puertas Mientras espero El mundo al revés El mundo al revés Este es el mundo al revés Este es el mundo al revés El mundo al revés El mundo al revés